¡Ojo! ¿Desayunito de la novia? Bien metido, ¿no? El negocio justo en su cambio físico y tal, bien, bien... Bueno, que cada uno molestique como quiera y ya está. Al final, estas cosas se acaban sabiendo a la larga. Como que parece que se dan prisa por recuperar el peso que ha rebotado, ¿no? Y eso... fatal. Ver a Antonio jugar a tenis es top 3 cosas que no me esperaba jamás. Y luego te pone a dar lecciones y a reírte de lo demás, postelita. 190,6 dio el otro día. Empezando 213, gustándole entrenar. Yendo chascao. Espérate, estoy flipando yo también. Espérate, espérate, ¿cómo es esta frase? Bueno, gente. Me ha bloqueado, pero yo sé que en el fondo... Bueno, no creo que me guarde resquicio, ¿no? Somos colegas, tío, no te rayes. Voy a intentar ayudarle a Antonio Masmas en su cambio físico. Vamos a ver el primer episodio y a ver el peso que tiene. Y a ver qué tal. Y como siempre le hemos deseado a lo mejor. Y pues vamos a verle porque me apetece y me da morbo, ¿sabes? Y ya está, estoy sincero. Entonces, a ver qué tal. El cambio físico de Antonio Masmas, episodio 1. Sígueme en la plataforma morada, ¡hostia! ¡Señores! Siempre empieza así, ¿no? Señores, bueno, desnace. Antes que nada, se veis con la boca rara. He tenido una endodoncia, ¿vale? Y tengo la tonto dormida. Así que si se me cae la baba, no pasa nada. ¿Qué tal la ha ido todo? Bueno, bien, hemos pasado hambre, la verdad. Pero antes que nada, antes de que diga cualquier cosa, tíos. Voy a comer ahora, voy a desayunar. Este es mi desayuno. Café, una tortilla de tres huevos, pan y tres nueces. Vale, está bien. Me gusta el desayunito. Está de puta madre en cuanto a cantidad. Me parece bien. Lo de las dos nueces, un poco por la cara. Poquito, ¿no? No sé. Bueno, el huevo tiene grasa y tal, pero dos nueces un poco como esotérico, ¿no? No sé. Y si queréis que os enseñe mi dieta en un día, poned en los comentarios Antonio Dieta. Eso sí, eso entenderéis, que os gusta esto, ¿vale? Y que lo apoyáis y que queréis más. Eh, sensaciones. Pues bueno, lo he pasado mal. Yo nunca he comido tan poco en mi vida. Yo estoy enterando fuerza y a la vez cardio todos los días. Entonces, me he encontrado débil en algunos momentos. Pero bueno, lo llevo mejor, ¿vale? Es una luna tarde para mí y supongo que tendrá que haber adaptación también en la dieta a mí, yo a la dieta y todo eso. Yo, mi prisa realmente es llegar al peso al que os di en mayo, creo que fue, que fueron 174, 75, si no me acuerdo mal, ¿vale? ¿175? Dios mío, pesaba en su prime. Joder. No voy a repetirme con todo lo que he dicho en los anteriores vídeos, pero es que joder, tío. Te la maniñera. Vamos a tope, tío, y a muerte, pero es que te la maniñera. 170 y pico es muchísimo, ¿eh? Mantener ese peso es muchísimo. Subir de ese peso es muchísimo, ¿eh? Dios mío de mi vida. A mí me gustaría daros ese peso de nuevo y a partir de ahí seguir. Es verdad que hay que decirlo todo. O sea, si lo pienso en perspectiva, vengo de pesar de los 13, ¿vale? Que sí, que bajé, he vuelto a subir un poco, un poco, bastante, y tal. Pero, claro, que no estoy tan mal, quiero decir, a nivel salud de cómo estaba, y hay que seguir mejorando. A ver, claro, mejora hay. De 213 kilos al borde de la muerte probablemente. Con todo el respeto del mundo. Una realidad. Sin faltar el respeto, de verdad. A 170, coño, de puta madre. Que hay mejora. Está de locos, loco. Pero que, ostras, igualmente una locura. Igualmente 180 kilos, ¿sabes? El cardio que voy a hacer, voy a entrenar tenis con mi profesor de tenis, ¿vale? Y un poquito lo que voy a hacer en el día de hoy. Hoy no hago piezas por lo de la boca, la muela esta que me ha hecho pupa. Y bueno, quiero leeros, quiero saber vuestros comentarios. He recibido muchísimo, muchísimo hate, muchísimo apoyo. Hay que decirlo. Y nada, hay gente también que me ha preguntado, ¿vale? Sobre la que come mi novia. Si mi novia me está apoyando, mi novia me está apoyando a muerte. Ella también está abierta. Pero ella, ella para lo que... Las personas que suelen decir excusitas como, tengo tiroides. Y nunca se la han tratado, ni nadie se la había diagnosticado. Mi novia tiene tiroides, ¿vale? Y fijaros que ella desayunará. Ojo, desayunito de la novia. A ver, es una naranja, tres tortitas de arroz con 80 gramos de pavo, tres nueces y una onza de chocolate negro. Vale, de puta madre. El chocolate negro va muy bien, gente, para quitarse como esa especie de necesidad de dulce, ¿no? A mí me gustaba mucho cuando eso, tenía problemitas. Ahora pues no lo necesito porque estoy en volumen si quiero chocolate como chocolate, ¿no? Pero que... De puta madre, me gusta el desayunito también de ella. Que aunque tengas tiroides te puedes cuidar. Ya, y una vez más lo de las nueces, a ver, evidentemente los frutos secos son buenos. Son una fuente de grasas naturales muy, pero que muy buenas. Y tienen otros bioelementos bastante interesantes. Sin embargo, claro, meter dos nueces, o bueno, a lo mejor tu cuerpo se entera. Yo eso no lo entiendo muy bien. Y puede ser porque desconozco y soy un ignorante. Lo digo abiertamente. Que te he decidido, y no cuidarte es rendirte. Y empeorar todo. Y empeorar todo, ¿vale? Y ya está. Lo dicho, vamos a ver qué tal sigue el día. Eh, vamos a enseñar unas cositas. Y estoy realmente motivadísimo, ¿vale? Aunque haya tenido algún momento de la zona. Porque lo he tenido, no voy a engañaros. Y se está comiendo todo el marrón mi lovia de todo lo que está pasando. Y lo que importante es tener una persona al lado que te motive y que te ayude, ¿no? De verdad. O sea, que por aquí tiene una gran ventaja, Antonio. Que hay gente que lo tiene que hacer solo. O no tiene el apoyo de su pareja. O normalmente el problemón es que tú te des cuenta y quieras cambiar. Pero tu pareja se la sude y siga comiendo mierda. Y tienes al enemigo en casa, por así decirlo. Comprando mierda, comiendo mierda. Y incitándote a veces también. Bueno, pero por un día no pasa nada, ¿no? No sé qué. Esa es la putada de cuando queremos hacer un cambio físico. Nuestro entorno, aunque quieras que no, hace mella y cuesta. Cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo. O si tenéis críos y tal. Es que es difícil. Porque claro, les compras mierda para ello. Pues inevitablemente, pues eso. Tienes al enemigo en casa. Pero manteneros fuertes. Intentad ser consecuentes con lo que queréis, con lo que necesitáis y con lo que comulgáis en vuestro cerebro. A veces todo depende de un microsegundo. De un microsegundo. Es la decisión del sí o no, del cagarla o no. Es un microsegundo en el cual, si tomas la decisión correcta, al final te vas haciendo más fuerte. ¿Sabes? Si en ese microsegundo dices que no, cada vez ese microsegundo te cuesta menos decir que no. Así que a tope. Echa a tus hijos. Es la única salida. Lo que hay. A seguir, ¿vale? Esto acaba de empezar y luego os diré el objetivo que tengo de basada de peso. Para que no haya dudas, ni errores, ni malentendidos. Que creo que en algún momento ha habido gente que lo malinterpreta, ¿vale? Voy a decir objetivos a nivel físico, a lo que quiero llegar a pesar, ¿vale? Y objetivo a nivel de como atleta, como competidor. Para que entendáis un poco de qué va la cosa. Así que nada, voy a comer algo. A ver si no me muerdo mucho en la izquierda. Y ya está. Señores, vengo a presentaros mi nueva aplicación de nutrición y entrenamiento. Más, más app. ¿Qué va a haber en esta aplicación? Para claramente, alguien que te enseñe a entrenar, que te enseñe... A tope. Bien metido, ¿no? El negocio justo en su cambio físico y tal. Bien, bien. A comer. Dependiendo de tu objetivo, de subida de peso, bajada de peso, recomposición corporal. Y por supuesto, te lo llevan gente que sabe. No yo, ¿vale? Yo estaré supervisando todo. Qué os hacen, cómo vais, teniendo contacto con vosotros de tú a tú, ¿vale? Pero ya la gente que sabe, yo no quiero meterme donde no me llaman, aunque yo tenga bastante... Claro, y aquí te meten la nutrición y tal. Bueno, pues a tope. Claro, pero la aplicación, ¿cómo funciona? Te voy a darle bif a él, ¿eh? Creo que Andoni también tiene una aplicación donde te compartes su rutina y tal. Claro, si en la aplicación... Es que aplicación no suena a individualización, desde mi punto de vista. Aplicación no suena a personalización, ¿sabes? Aplicación suena, metes cuatro valores, te calculamos esto y eso es lo que hace el Fat Secret, el MyFindesPal y tal. Es cuidado, ¿sabes? El vídeo, ¿vale? Y es muy sencillo. Rellenáis el formulario y nosotros automáticamente, nada más que os leamos, os contestamos. ¿Vale? Y creamos un plan personalizado para ti y adaptado para ti. No la típica de que te doy a ti lo mismo que a una chica de 60 kilos que a un hombre del 120, ¿no? Señores, estamos de camino al gimnasio, tanto típico. Entrenar y antes de empezar con el tenis y todo lo que vamos a hacer ahora, me gustaría que me dierais también ideas de cosas que creéis que no podía hacer antes y ahora puedo hacer, o posible en el futuro, que pueda hacer, o sea, que me digáis ideas, rollo... ¿Qué sé? Una flexión, no sé qué. Unos fucking burpees que tienes que hacer, macho. O sea, ¿qué estás pidiendo? Unos fucking burpees. A las 5 am es lo que tienes que hacer. Tienes ni idea, tío. Tanto vídeo hallado y no has aprendido nada. Unos fucking burpees, coño. ¿Me entendéis? Cosas, ideas. Que así me marco también pequeños objetivos. Puede estar muy guapo que lo enseñe y todo eso. Y nada, luego también te voy a ir a jugar un poquito al tenis. Hay calorcillo. La verdad. Y me ha brindado a mi novia hoy para que me grabe con todo el calor. ¿Después de que se eche un siestorro el señor? Sí. En realidad, Antonio está siendo más inteligente que Ibai. Está haciendo lo mismo que él y encima saca una app para monetizar más. ¿Tú crees que Ibai necesita sacar una aplicación? ¿Tú, de verdad? Te agradezco el comentario y, cabrón, siempre estás aquí, Lenipum. ¿Pero tú crees que de verdad Ibai necesita sacar una aplicación para sacar dinero? ¿Yas? Ibai está podrido en dinero. Tiene dinero para esta vida, para la siguiente y para la otra y para la otra y para la otra y para la otra. Esta jugada, además, si la hace Ibai es muy arriesgada porque va a ser criticado y juzgado a la mínima. Antonio es mediático, pero, por ejemplo, coño, pues que el típico youtuber como yo podría ser no va a sacar un vídeo de he probado esto y uff, ¿sabes? Que no digo que lo vaya a hacer mal, ni Ibai tampoco que lo hiciese mal, pero que es una jugada no muy inteligente por parte de Ibai si hiciese eso. Me hace gracia que diga que él va a estar pendiente de todo cuando él solo va a estar pendiente de llevarse su comisión. A ver, no voy a juzgar sin saber, pero tiene pintilla, ¿no? Tiene pintilla de que, bueno, que a lo mejor ha contratado varios entrenadores y es lícito y es perfecto y está bien. O sea, al final, pues bueno, si a la gente le motiva y hacen un buen servicio, da igual. La cuestión es que de verdad sea personalizado, que de verdad haya un seguimiento y que de verdad los planes tengan un sentido. Un conocimiento científico y eso, personalizado al máximo. A partir de ahí, bueno, pues que si Antonio es la cara visible, pues ya está, no pasa nada. Pero claro, bueno, pues bueno, revisado por mí y contacto directo conmigo y no sé qué. Bueno, si entran 100 personas, mal tú lo haces los vídeos, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Yo llevo 20-30, pero de tú a tú, pam, pam, ¿sabes? Bueno, que cada uno moritice como quiera y ya está. Al final, estas cosas se acaban saliendo a la larga. De Tabet salió, de mucha gente acaba saliendo las cosas. Si no lo hace bien, pues ya saldrá. Pero qué bueno que primero voto de confianza, ¿no? Y código YOLUS10 en Big, eh, Big Show, ni qué, no sé qué. Big Show, Big Show, Big Show. Pro de Brucie, mi Pro de, ¿verdad qué? Big, con el código YOLUS10, coño. Yo compro Pro T, meto el descuento, así consigo los músculos que yo tengo. Big para mí, Big para ti, Big, Big, Big. Una rebajita. Claro que sí, guapi. Big para mí, Big para ti, Big, Big, Big para mí, Big para ti. Desde que compro con el código YOLUS10 en Big, soy mejor persona. Como es normal, como es normal. ¿Qué decía más mi mujer? Estamos viendo un vídeo en la teletienda. ¿Tú eres sonda? Señores, pues aquí estamos. Con mi amigo Rubén, entrenador de, ¿qué sé, 17 años? ¿18? Pues por ahí. Vamos a churratito. No vamos a sacar la clase entera, pero un poquito un tramo. Yo dejaré también las redes de él, por si oyes le interesa. Rubén es el que le ha puesto la nutrición esa que en el primer vídeo decía que le tenía loco. Estaba comiendo muy, 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 muy poco. Si es así, bueno, sea Rubén o sea quien sea, me parece súper contraindicado. Como que parece que se dan prisa por recuperar el peso que ha rebotado, ¿no? Y eso, fatal. Pero bueno, un poquito de cardio, tenis, de puta madre, ¿no? Encontrar una forma que te mol y te motive de hacer cardio está súper, súper bien. Una pregunta. ¿Los pre-entrenos no son mejor líquidos? ¿No es la primera vez que lo veo tomar de la cuchara sin líquido? A ver, sinceramente, no tengo ni puta idea. Lo único que sé, hermano, no metáis pre-entreno cada dos por tres. No metáis pre-entreno para entrenar cada puto día. Porque una, te acabas haciendo dependiente de ello. Dos, al final no notas nada. Tres, hay ciertos casos en los que realmente necesitas ese pre-entreno o estás adicto a ese pre-entreno. Y dígase pre-entreno, dígase café, pastilla de cafeína, los polvos o un monster. No es bueno darle tanta revolución de cafeína a tu cuerpo, ¿sabes? Y sobre todo de depender de ello el día que no tengas que te mueres. Yo recomiendo que eso, para un entrenito o dos, pues tirarle. Pero todos los malditos y putos días no tiene ningún sentido, la verdad. Incluso nunca. Yo es que de vez en cuando me tomo un cafelito o tal para algunos entrenos, pero específicos, de pierna normalmente. Pero que yo no utilizo pre-entreno. Y os podría decir, código, yo lo utilizo en mí, cuando el pre-entreno no sé qué. Pero es que no lo utilizo, la verdad. Yo le es natural. Por no tomar, no toma ni pre-entreno. Pero además, literal. Yo soy adicto a ti, joder. Cada día me dais más sabor, pero de verdad. No amor de, vamos, Joelus, tú puedes. No, tío, qué buen trabajo en red estás haciendo. Solo sexual. Solo, solo, so... Estáis obsesionados, tío. Dejadme, que tengo el pete petado el MD. De hombres y mujeres. Vamos a jugar al tenis, volver, aquí donde estamos, en el new hot. Vamos a arrancar. Y ahora voy a explicar un poquito lo que habíamos haciendo. Y bueno, tampoco hay mucho que explicar. Es que me mueva, dar un poco de bola y... ¿Qué tanto error te pones? Sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Un poquito de cardio. Ojo. Venga, un poquito de cardio ahí. Cardio intenso. Cardio de alta intensidad. Bueno, para él está de puta madre, ¿no? Oye, al menos en este plano no aparenta pesar 180 kilos, ¿no? O sea que... Claro, es que él es alto, ¿eh? Pesa mucho. Pero que... Claro, a mí me vienen 180 kilos a la cabeza y pienso que está mucho más pasado. Pero al ser alto, pues eso. ¡Qué revés! No tengo ni puta idea de tenis. No sé ni con una raqueta, Julio. ¡Bo! ¡Menuda bolea! ¡Pum! ¡Rafa Nadal! ¡Federer! ¡Jokovic! ¡Ojo! Hay gritito, ¿eh? Hay gritito de profesional, ¿eh? Esto nunca lo he entendido, gente. ¿Hay alguien que sepa de tenis aquí? Vale, Torre. ¡Ojo! ¿Le pega bien? Vale, Torre sabe de tenis. Dice que le pega bien. Por favor, Torre. Explícanos por qué hace el... Es por el esfuerzo del golpeo. ¡Ya! Pero cabrón, en una serie también yo me esfuerzo y no hago el grito de... Bueno, no hace berridos en el gimnasio, pero yo nunca lo he entendido. Además, a lo mejor del esfuerzo cuando ya llevas, ¿no? Cuando ya estás en partido, que estás hasta la polla, que los partidos de tenis se pueden alargar un montón, ¿no? Creo. Ahí lo entiendo. Pero aquí, que está calentando, ¿no? Que llevar una hora como mucho, no entiendo, ¿sabes? A ver, que aquí me está diciendo... Aquí me está diciendo muchas cosas. Que es por la respiración, que es por el seguidor... Bueno, que es porque habéis visto Dragon Ball. Es porque habéis visto Dragon Ball. Dejad de tiraros el pisto de aquí científicos. Es porque habéis visto Dragon Ball. Vale, eso era solo calentamiento. Torre, experto personal aquí en el directo, vente a los directos, nos comenta. Le pega muy bien, Joelus. Este ha jugado antes. No, a tope. Yo no tengo ni puta idea. Pero bien, vamos a ver ahora. A lo importante viene ahora. Es moverse. Así que al lío. Vale, ahora le van a meter, ¿eh? Mira, Antonio, jugar a tenis es top 3 cosas que no me esperaba jamás. Si así le mola hacer el cardio, a tope. También te digo, parece que no es ultra mega intenso, ¿no? Creo que los pasos serían más indicados, ¿no? También por sus rodillas. Aquí, esos movimientos tan explosivos. De ir para un lado, de ir para el otro, no sé yo hasta qué punto son beneficiosos. Pero bueno, más vale eso que quedarse quieto, evidentemente. Mira, mira, mira. Bravo. A la derecha. A la derecha. A la derecha. Vamos a pasar, hermano. Ojito. 181. No me voy a reír. No. Hoy no tengo Coca-Cola. No. 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 Ah. No. Ah. No. A ver. 181. Había pesado 173. O sea, me ha engordado 10 kilos. 10 kilos después de haber estado recortando ahí a tope y pasándolo más con la dieta. O sea, que a lo mejor ha perdido otros... A lo mejor en vez de 180 eran unos 190. O tal. Y luego te pone a dar lecciones y a reírte de lo demás. Pues telita. ¡Ah! Pero bueno, que se puede, coño. A darle caña. Parece que está centrado y que le va a dar a tope. Le deseamos lo mejor. Dale caña. 181 con 2. Solo un poquito va. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Se hace así, creo. Creo que se hace así. 181 con 2. Bueno, no está mal. 190 con 6 lo que dio el otro día. Han pasado 15 días. 190 con 6 dio el otro día. No me equivocaba, ¿eh? Yo este vídeo no lo he visto. Rebotó casi 20 kilates. Y se andaba riendo de dieta de recorte, colega. Es que vaya huevo, loco 20, ¿tú sabes lo que hay que comer Para meterse 20 kilos de más con este cuerpo? Tú se, tú, no, es que Qué locura, hermano, qué locura Y luego, ese mierda Y ese no sé qué, ese no sé qué, no sé cuánto Te hago yo una crítica obstructiva y me bloqueas con tu polla gorda Hermano, tío, no me jodas No me jodas, tío Y bajar 10 kilos en 15 días Bueno, con la inflamación que me lleva Y la retención de líquidos que me lleva Tampoco me parece una... Joder, es que pesa 100 Se pesa 190, claro Al mínimo que hagas cosas bien o que recortes Va a haber una gran mejora, por supuesto No me parece mal del todo Claro, a nivel de ansiedad lo habrá pasado mal Pero bueno, a ver si a ver lo haces más sostenible Y lo puede hacer más disfrutable 9 kilos 400 gramos, ¿no? ¿Pero por qué tienes esa cara? Sinceramente porque hoy no he ido al baño, la verdad No he ido al baño He intentado tu momento y me noto como un chon Bueno, no sé Y pensaba que iba a bajar un poquito más Porque la primera semana ha sido más fuerte de bajada Esto es el problema de pesarse, gente Estáis viendo aquí la viva imagen de la frustración Por el hecho de haberse hecho expectativas con un peso y no darlo Por eso es importante que le den por culo al peso Tú sigues haciendo las cosas y se acabó A la larga, si estás haciendo las cosas bien Vas a conseguir lo que quieres Es totalmente contraindicado que os peséis cada 2 por 3 Más si venís de un TCA, como viene Antonio Más si venís de pesar muchísimo, como viene haciendo Antonio Os obsesionáis con la báscula Y luego vienen estas cosas Esto podría ser motivo de atracón para mucha gente O de abandono o de tal Porque claro, se ha esforzado un montón No ha cumplido las expectativas que le den por culo ¿Sabes? Esto es muy peligroso Él lo va a hacer por contenido tal Que se lo tanque como quiera Yo desde aquí os contraindico totalmente que os peséis Cada 10 días o cada semana pretendía hacer O cada 15 días Por la cara cuando eso Sobre todo venís de un sobrepeso De una obesidad muy grande Y venís de problemas con la comida No lo hagáis, por favor lo pido Incluso gente que no tiene ninguna de estas 2 prestaciones Se raya que flipas, ¿eh? Porque yo estaba ahí Y yo no tengo estas cosas que he dicho Pero que hay que tener mucho cuidado Yo he bajado 30 kilos los primeros 6 meses Y luego me estanqué y me quedé en 80 kilos Es muy fácil perderle al inicio Yo sigo entrenando duro y comiendo bien Eso es, hay que seguir entrenando duro y comiendo bien Tíos, lo más importante para medir vuestro progreso Es cómo progresáis en el gimnasio Las propias marcas o en vuestro deporte Y el espejo Y las cosas que van en torno a vuestra imagen Las tallas, que la gente te lo diga y tal Tú te puedes pesar Si no tienes ningún problema no pasa nada Pero mirad la carica que se le ha caído al propietario Porque claro, él se esperaba otro peso Él quería más Él es muy peligroso Normal, líquidos, caca y todo Y la segunda pues así un poquito menos fuerte ¿Contento? Bueno, sí Pero tengo ganas de ver ya el 7 por delante O sea, el quitarme, irme del 180 y bajar al 170 Pero bueno, poquito a poco ¿Qué tal señores? Bueno, terminando el día ya Tengo que ver a mi familia Me gusta verlo un ratito, casi todos los días Y ahora toca directo Que sé que os gusta Además, animadme a seguirme, perro Que estáis viendo este vídeo Sígueme en todas las redes que tenga No te puedo seguir en todas las redes, Antonio Estoy bloqueado en Instagram Ya te sigo en el resto Pero en Instagram justo no puedo, tío Antonio Basman Antonio Gutiérrez Antonio Sin Filtro Tú por Antonio Que seguro que te salgo por ahí ¿O no? Tengo que decir que he recibido mucho mensaje bueno Mucho mensaje bueno desde que he empezado ¿Vale? Pero lo poquito malo que hay Sinceramente O voy a ser sincero Me ha afectado mucho ¿Te afecta el hate, Antonio? Hostias Los comentarios negativos te afectan, tío Imagínate, ¿no? Toda esa gente a la que le dedicas vídeos De forma bastante estridente Ofensiva Y cerca de faltar Imagínate, ¿no? ¿Cómo se sentirán? ¿Cómo crees? Ay, ¿a ti te ha afectado ahora? Ay Ay Claro Qué raro, ¿no? Ríete un poquito ¿Toca risa aquí? Perdón No me veo tanto O sea, he visto un par de vídeos ¿No? ¿Toca risa aquí? ¿Toca risa aquí? Sí toca, claro Ríete, ríete Toca, toca ahora, ¿no? Toca ahora No entiendo la cabeza de las personas, tío No quiero faltarle al respeto a Antonio Ni nada No, solo es una cura de humildad ¿Sabes? Solo es darte con la vara que tú das Solo es hacer lo que tú haces Date cuenta de lo que haces No todo vale por dinero O por visitas O por lo que sea Anda, ahora estás haciendo un cambio físico En el primer día Que le dices que la nutitud ha recibido hate Y te ha afectado ¿Y cómo le afecta a Dieta de Recorte? O a Tabe O a Yaprade O a Candoni 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 Y el que me venga a decir que yo hago lo mismo Mira, me comes tú el cipote Vete los vídeos Quédate claro con los mensajes Y ten comprensión auditiva Porque es que no es lo mismo Donde sí es lo mismo es con Yad Esto lo acepto Te lo digo No me merece ningún puto tipo de respeto esa persona Y otras con las que hemos tenido algún rifirrafe Evidentemente Si a mí me tiran, yo tiro Pero que no es lo mismo, loco Que me subas a los cojones Que te pongas como tú quieras Y te doy lo que quieras No es lo mismo Porque cuando estás así de Entrenando tantísimo Ilusionado Ilusionado Que te tiren Que te tiren para abajo Tanto Pues es verdad que me duele No bien O sea, cuando estás haciendo las cosas y tal Igual Te jode, tío Me duele mucho Y oye Yo qué sé Al final lo único que estoy haciendo Es querer mejorar ¿Vale? Ya que llevo Claro, tú Tú buscas mejorar El resto me imagino que no Muchos años Con un peso Muy superior Al de la media Y lo único que quieres Tener una vida normal Que también me habéis dicho No, al menos Antonio Admite su problema Y otro Mira, todo el mundo admite su problema O lo medio admite O sabe el problema Aquí el problema No es admitirlo o no admitirlo Aquí el problema es ejecutar Y más cuando tú Te estás riendo del resto Que hablar es muy fácil Ejecutar no lo es tanto Hablar es muy fácil Demostrar no lo es tanto Ese es el problema Que tiene Antonio Y encima se le añade Su figura en redes Y lo que él ha hecho Si fuese otra persona Yo no estaría haciendo todo esto Pero que me siento mal Tío, no sé Tengo la necesidad No sé De defender al débil Y porque a mí Me podría haber pasado también Yo podría haber sido víctima De los vídeos de Antonio Si fuese mediático O si yo qué sé O lo que fuese No sé, tío Es un enfoque De hacer reacciones bastante No sé Quiero verme bien Quiero gustarme Frente al espejo Algo tan Que tendría que ser tan normal Como verte en el espejo Y gustarte Y no decir Buah, qué asco Vaya, puto gordo Y solo quiero eso Tener una vida Digamos Plena En cuanto a lo físico Que también os voy a decir Otros me decían No, es que dieta de recorte Lleva 500 días No sé qué ¿Cuánto lleva Antonio Con el cambio físico? Es que dieta de recorte Solo ha bajado 12 kilos Tal ¿Cuánto lleva Antonio Con el cambio físico? ¿Cuánto ha bajado realmente? ¿Pesaba 190, ha dicho? 20 kilos ha bajado Pesando 213 Pesando 213 Gustándole entrenar Yendo chascao Es que ponéis la balanza Donde sale de la polla Pero con los datos Con las cosas encima de la mesa Yo entiendo que os guste Antonio Y a mí no me cae mal Pero en este aspecto, tío Es patinada histórica Lo fácil que decir Pues sí, mira, me he equivocado He hecho esto con estas personas Cuando yo realmente Mira, po, 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 po Y bueno, lo de desprestigiar a la gente Que tiene un TC allá Eso ya ni lo voy a comentar Eso ya queda en los otros vídeos Pero qué No sé, tío, a mí me enerva Me enerva porque precisamente ahora Que la app, ¿no? Ahora app de nutrición, no sé qué ¿Qué vas a hacer con la gente que entre Tenga un problema Y no sea capaz de controlar lo de la comida? Cuando a ti te toque hablar con ellos Porque según tú Vas a tener ahí, ¿no? Contacto Va a haber contacto a tope Te vas a reír de ellos ¿Te vas a reír cuando la báscula rebote? ¿Qué vas a hacer entonces? Le vas a decir Es que eres un meme, tío Es que eres un meme Es que eres un meme No hay congruencia No hay coherencia No hay No se sostiene Y hombre, pues Da cosa cuando Estás tan ilusionado Y tan motivado Te levantas un día un poco más blandito Porque por lo que sea Estás comiendo poco Estás cansado Y te pegan ahí Pam, pam, pam Y te desanima un montón La verdad Te desanima y duele Tengo que decirte Mira que yo estoy acostumbrado A esto de las redes sociales Y tal Pero duele Porque no sé No creo que esté haciendo Ninguna cosa mala ¿Vale? Vamos con todo Igualmente os digo A la gente que me está apoyando Que es increíble O sea De mensajes buenísimos Y que animan de verdad Con eso es con lo que me Con lo que me debo de quedar Es verdad que siempre El humano es así ¿No? Recibes 20 mensajes buenos Y te quedas con el Con el uno malo ¿No? Es lo que hay Porque también es verdad Que ahora estoy leyendo Muchos mensajes Estoy preocupándome más Por esos comentarios Por los comentarios En general Que me escriben Y estoy muy pendiente Y hombre pues Ahí a uno pues Le toca muchas veces Decir Este tío Creo que soy una buena persona Creo que no hago mal a nadie Independientemente Del contenido que haga Independientemente del contenido Que hagas Vale tío Pues yo no lo creo Yo creo que tienes Bastantes actitudes Y cosas de mala persona No creo que seas Una mala persona Ahora va de víctima No 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 Yo no digo nada Pero que Bueno pues Actitud de bully ¿No? Actitud de matón Del que hace bullying En el instituto Y encima luego lo justifica Y encima luego dice No que te estoy haciendo un favor Y luego Y oye pues Hay veces que Que dicen Hostia tío Es que me Esta persona cree que soy un monstruo Me lo merezco Me lo merezco O sea Eso es lo que pienso también Claro Pero bueno Supongo que no puedes cambiar La persona Al final El que tenga El odio dentro Y el mal dentro Lo escupe Lo refleja Y ya está Manu Yo Alucino Yo El mundo de internet Tío Es una puta maravilla Yo me lo paso de puta madre Esto es espectacular Esto es increíble Que pedazo de proyección Definición de proyección Aquí lo tenéis No tengo palabras Ríete y grita No 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 Vale ya Vale ya Hostia tío Yo alucino de verdad Parece hecho a cosa hecha No me puedo creer Que no tenga ni un ápice De introspección No me puedo creer Que no tenga ni un ápice De introspección Ni un ápice De mirarse a sí mismo Oye pues como De revisión Como estoy haciendo a cosas Como te No Como he hecho hasta ahora Te estás reflejando En ese comentario Y ya está Y hay que entender Que internet es así Así que Lo asumo Pongo el pecho ¿Vale? Y para adelante Y a dar en la boca Lo dicho Señores Si yo puedo Tú puedes ¿Qué significa esto? Que si está viendo Mi proceso de cambio Que me está costando muchísimo No voy a engañaros Te animo Te animo A que tú también lo hagas Ya sea un cambio físico Ya sea Por ejemplo Una bajada de peso Un ir al gimnasio Y ponerte más mamado Un estás en infrapeso Ponerte Subir de peso No quiero Ni un solo comentario De la mujer Ni un solo comentario De la novia Aunque hable Detrás No quiero Ni un solo comentario Ni esto De falta de respeto Antonio tampoco Pero a la novia menos Ni uno Estar saludable O sea Dejar tabaco Cualquier tipo de cambio Bueno para ti Para tu vida Desde aquí yo te animo De corazón ¿Vale? Dale con todo hermano Que se puede Que se puede De verdad Que aunque me veáis ahora mismo así Pronto dejaré de estar así Porque estoy convencido Y tú puedes Así que animo ¿Vale? Yo os estoy leyendo Al que a mucha gente Me está diciendo que ha empezado su cambio Pues de puta madre Yo os voy a ver Espero que me veáis a mí ¿Vale? Y lo dicho señores Que seáis buenas personas Un abrazo grande Y se puede Vamos Bueno una vez más Antonio a tope tío Tú puedes Me molesta un poco Todo lo que has hecho con Ibai Con el Chocas Con Andrea Más con esos perfiles Porque realmente a Andoni Bueno pues Quieras que no Pues bueno yo creo que Se le puede merecer más o menos Por engañar a los chavales Más o menos Bueno El resto de culturistas y tal Bueno mira El mundo del culturismo siempre ha sido tóxico Pues total Pero no sé tío Yo Me sabe mal También No sé Bueno Te deshamos lo mejor De aquí Si no te molesta Seguiremos reaccionando Intentando aportarte Aquí es que tengo muy reciente Lo otro Lo siento Y te mando un abrazo Tanto a ti Como a toda la gente Que está en el chat Como a toda la gente Que está decidiendo Suscribirse Al mejor canal El mejor canal fitness Tu canal fitness de confianza Y cada día Al demás gente Código yo Os mando un abrazo Muchísimas gracias Y si te ha gustado este vídeo Te dejo otros por aquí Que te encantarán Si quieres un cambio físico Ya sabes Contáctame Y por favor Dale like Suscríbete Y comparte Si te gusta mi contenido Muchas muchas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Cabrones Cabronas Cabrones 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 Cabrones